Yo sé que muchas personas vienen aquí por la información exclusiva que a veces podemos presentar y muchas veces nos dicen que somos mentirosos por las cosas que contamos, pero a veces no podemos quemar a la fuente para seguir recibiendo información. ¿Pero qué está pasando con Marquitos Toys? ¿Por qué digo que tiene una demanda? Bueno, aunque ustedes no lo crean, Marquitos tiene problemas legales, pero no solo él, sino también la Gilbertona y el Commander, y todo por una acción que parecía común y corriente, la cual era apoyar a un candidato. Así es, a Marquitos, a la Gilbertona y el Commander, les llegó una notificación para declarar por aparentemente haber incurrido en un delito electoral e incongruencias fiscales por promocionar a un candidato. Y ahora, antes de que empiecen a comentar, mire este alucín, se inventa puras cosas y tontería inmedia, ya saben cómo son los sabiondos de las redes sociales, que todos son unos tontos menos ellos. Pero bueno, para que vean que todo es real, solo con poner el nombre real de Marquitos Toys en Google, casi al principio te aparece una página del gobierno, del repositorio del INE, y si le das clic vas a obtener los alegatos, los involucrados y la resolución del problema. Y antes de comenzar, quiero aclarar que esta información no es privada, está de manera pública, ahí lo pueden checar en Google, así que no empiecen que porque revelo esto, cualquier persona lo puede investigar. Y bueno, ¿por qué salió un barrado Marquitos Toys en este problema junto con el Commander y la Gilbertona? Bueno, hace más de un año, estaban las selecciones en Sinaloa, y todos bien sabían a quién apoyaban los Toys, exactamente a Rocha Moya, quien iba por el partido de Morena, y este sujeto con el apoyo de los Toys ganó. Entonces se vio que gracias a esto hubo un gran impulso a su popularidad, por el apoyo de los influencers en Culiacán, quienes son los Toys con más de 3 millones de seguidores, y los contrincantes al ver esta derrota, decidieron abrir una investigación para multar al partido de Morena y a los influencers que participaron en su promoción. Porque al parecer, si ellos promocionaron a Rocha Moya, los gastos de campaña superaron el límite, y si no llegaron a ser declarados, pueden incurrir en delitos fiscales y electorales, por parte de Morena y de los influencers. Así que se vio una investigación a estas 3 personas, y pusieron en el documento todos los videos donde decían que Marquitos apoyaba a Rocha Moya. Llegaron incluso a poner la cantidad de dinero que ganaba Marquitos Toys, donde supuestamente facturó más de 400 mil pesos en un mes, pero los políticos pensaban que ese era el pago de campaña. Pero como yo les he dicho muchas veces, Marquitos fácilmente factura más de 200 mil pesos al mes, sin subir casi videos, y cuando sube videos y son meses buenos, llega casi a los 800 mil pesos en un solo mes, y solamente con YouTube. Pero como Marquitos dice, yo no hago publicidad a nadie, si me gusta algo lo recomiendo y ya. Y con Rocha Moya pasó lo mismo, de que todo lo hacían por voluntad propia y que no recibían nada de nadie. Pero los otros partidos trataban de encontrar algún vínculo o algún depósito a su cuenta, porque aunque lo hicieran sin paga, lo estaban haciendo en una página o perfil asignado a una persona física. Y esto, al ser una persona física y el estar haciendo publicidad, podía incurrir en préstamo de servicios, y el problema es que podría no haber sido declarado por parte del partido o por parte de los influencers. Incluso por parte de la fiscalía mandaron a pedir a Google y a Facebook las facturas de pago para comparar los ingresos y los egresos. Así que le vieron hasta las encías a Marquitos Toys para sacar cualquier cosa turbia que hubiera. Lo peor de todo es que en el documento claramente se veía que iban detrás de la cabeza de Marquitos Toys, porque casi toda la información caía sobre él. Meses después, al parecer, después de estos problemas, Marquitos Toys cayó en depresión. Todos los de su equipo apoyaron a Rocha Moya, pero solamente a él le cayó la ley. Y eso, combinado con los problemas con sus amigos, los problemas económicos y legales, le pasaron factura y ese posiblemente sea el detonante de su depresión, porque aunque ustedes no lo crean, lo podían meter a la cárcel o cobrarle multas millonarias. Y bueno, por parte de Rocha Moya, se veía que no había contestación, se pasaban los problemas legales por los morenos, porque no le importaba la multa millonaria. Él no la iba a pagar, le iba a pagar el partido de Morena, el cual está financiado con tu dinero. Por eso, ahí se veía que según no contestaba las citaciones y muchas cosas más. Pero al parecer, ya se arregló todo y Marquitos ya anda mejor. Yo sé que muchos dirán que posiblemente Rocha Moya sí le dio dinero, pero no lo creo. El problema es que Rocha Moya ya tenía el visto bueno de la pizza y de la mayonesa, por lo cual Marquitos Toys no tenía problema en apoyarlos, porque los jefes ya habían dicho que lo podían apoyar. Los jefes no son de Marquitos, son los jefes de Culiacán, bien sabemos. Además, la publicidad de Marquitos con esa cantidad de influencia vale mucho. Un video de Marquitos Toys mínimo vale arriba de un millón de pesos. Ahora imagínense cuántos videos realizaron con todas las cuentas de los integrantes de los Toys. Por esa misma razón, los que perdieron buscaban hasta por debajo del agua el dinero o los beneficios de ambos, pero no encontraron nada. Pero bueno, al parecer Marquitos ya la libró. Creo que a la próxima tendrá más cuidado con el tema de los políticos. Y bueno, esto es todo por el video. Para que vean que yo no digo mentiras, siempre busco buena información. Así que ahí lo pueden checar, pongan el nombre completo de Marquitos Toys y ahí les va a aparecer la información. Como les dije, esto es público. Ya saben que aquí no se tiene nada en contra de Marquitos Toys. Aquí lo apoyamos al 100. Creo que es uno de mis youtubers favoritos. Y la verdad, qué chingón que haya salido adelante y que ya esté todo bien. Muchas gracias por el video. Nos vemos. Hasta la próxima.